Se me había olvidado completamente que había vuelto a abrir el canal de YouTube. ¡Lo siento! El caso es que tengo una boda. Exactamente tengo una boda el sábado. Hoy estamos a lunes, es en Asturias. Va a hacer seguramente un poquito de fresco, unos 19-20 grados nos han dicho. Yo no me he querido comprar ningún vestido porque, en fin, tengo bastantes vestidos. Ahora, la situación es la siguiente. No sé qué vestido llevarme, ni qué vestido ponerme, ni cómo combinarlo para podérmelo llevar, teniendo en cuenta que va a ser 19 grados. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Ver, amigos, qué vestido me llevo. Me vais a ayudar. Opción 1 sería este vestido porque creo que es bastante arregladito. Además, me parece que está súper bien. O sea, es como muy... No sé, que nadie va a llevar nada similar. Pero, claro, tengo la duda de que, claro, si es demasiado corto... Claro, no va a ser para medias y tampoco creo yo que a lo mejor no vaya a tener frío con esto. Pero, bueno, me lo voy a poner y vemos. Esta sería la opción 1. Os voy a poner más para atrás para que podamos verlo. Uy, que os caigo. Tampoco es eso. A ver. Esta sería la opción 1. Bueno, a mí me gusta, ¿vale? Me gusta mucho. Creo que es un vestido que es muy bonito. Perdonad que tengo por aquí toda la ropa y todo. Es que lo he tirado todo por ahí. Pero, bueno. No sé, me gusta mucho. Creo que es un vestido muy chulo que puede quedar muy guay. Además, tiene vuelo. Y luego de cara a ponerme cualquier chaquetita, pues creo que le queda bien cualquiera. No tendría problema de llevarme una chaqueta de punto, una americana, no sé. Creo que todo le va bien a este vestido. Incluso le podría poner a lo mejor un cinturón. No sé ahora mismo cuál. Espera un segundo. Creo que le podría meter así un cinturoncito o algo así como para, no sé, que quedase más apretadito así en la cintura y se marcase todavía más la falda con vuelo. También me gusta mucho. Y luego de zapatos, creo que me estoy inclinando cada vez más por el tema de llevar unas botas. Porque muy probablemente llueva. Ya nos lo han dicho. Entonces, bueno, pues con este podría llevar unas botitas así de tacón o demás. O unos zapatitos y dependiendo de la situación, pues ponerme uno u otros. Todos sabemos que voy a terminar con las conves. Lo sabemos. La opción dos que tendría sería este que va así atado al cuello y también tiene bastante vuelo. Es más o menos del mismo largo. Me lo pruebo para que lo veáis. Este también me encanta. Este vestido. Creo que también puede quedar muy bonito. También me gusta mucho porque tiene mucho vuelo. Y la espalda también iría completamente al aire. Entonces, bueno, también se le podría poner, pues, como alguna cosita por encima y demás por si hiciera frío. Pero me parece también muy chulo para poder llevarlo bien con botas o bien con zapatos. Son las opciones que estoy barajando. Como veis, va todo como así acorsetado. Es tipo pinar. Es un color que además es tipo, ¿veis? Pero como lleva las cerecitas, que es lo que más predomina, es como si fuese rojo. Y no sé, me gusta mucho. Este me gusta mucho. Y luego, bueno, por detrás iría tal que así. Mi idea sería hacerme aquí un recogido y quizás, pues, ponerme algún tipo de lazo o algo así. Os enseño. Bueno, no me lo he terminado de poner, pero sería algo tal que así, más o menos. O bien en coleta o bien un poco más bajo, tipo moño. Pero hacerme como el lacito. Que caigan así los lazos. Y el vestidito. Creo que puede quedar también muy guay. Tengo un lazo negro, así que si fuese todo too much en rojo, le podría meter el negro. Voy a seguir con el siguiente. Que el siguiente es un color como más atrevidillo. Vale, que es este de aquí. Pero es un poquito más largo. Entonces, me permite exactamente lo mismo que los otros dos. Pero este sería más largo. Sería mi tercera opción. Vale, este sería tal que así. Creo que no lo veis. Ahora bajo un poco la cámara. Y también creo que le metería el cinturoncito. Para que quede así como marcando más la cintura. Creo que queda mucho más guay. Mejor. Os voy a intentar echar un pelín para atrás. Y hacia abajo a lo mejor para que podáis ver lo que es el vestido. Este sería otro que creo que me gusta muchísimo también. A mí me gustan mucho los vestidos de vuelo. Y no sé, creo que es muy guay. Es que tiene muchísimo guay este vestido. A ver si me da la cámara. Creo que es muy bonito. Y no sé, lo único que me tiene un poco para atrás es que de aquí siempre me ha quedado más suelto. A ver, ahora voy sin sujetador ni nada. Porque es que por aquí se me vería cualquier tipo de sujetador. Entonces, bueno, pues quedaría como un poco así, como aquí más fluffy. Pero bueno, al meterle el cinturón como que no me importa tanto. Porque lo puedo meter así como si fuese, no que me quede grande, sino que lo pongo yo así. Sí, entonces creo que estaría muy guay. Y este, pues tres cuartos de lo mismo. Es que creo que también, pues me lo puedo poner con unos zapatos, con unas botas. Luego con las zapatillas y tal, pues para estar por allí, si bailamos o hacemos lo que sea, pues podría estar también muy cómoda. Y es un poquito más largo. ¿Tengo más opciones? Tengo otra opción más. Por último tengo esta opción. Este vestido me lo he puesto muchísimo. Es súper cómodo. Creo que quedaría muy bien también poniéndole un lacito y demás. Y este es así, un vestido más largo, que creo que me va a abrigar más, teniendo en cuenta la situación. Y es por el que casi más me inclino. Estoy casi más entre este o el amarillo. Yo no sé si llevarme los dos y según lo que me apetezca ese día o cómo me vea. Pero es que este me gusta muchísimo. Además creo que queda muy bien. También le podría meter que tengo un lacito negro, así. Y sinceramente es con el que pensaba más ir. Por eso me he hecho también las uñas en este color. Pero no sé cómo lo veis vosotros. Estoy en duda entre este y el amarillo. Real. Luego sí que es verdad que tenía otro azul que en principio lo tenía en mi mente. Pero que al final lo he descartado porque me parece como muy serio. O sea, al final, te quiero decir, vas a una boda, no sé, la gente está feliz, contenta, alegre. Pues no me apetece ir tampoco casi de funderar. Es que este azul, me encanta el vestido, me encanta la forma. Si hubiese sido, por ejemplo, rojo o de cualquier estilo así. O sea, vamos, en un color un poquito más alegre. Sí que me hubiese decantado por él porque este vestido también es hiper cómodo. Pero hiper cómodo y además, pues la verdad que queda súper bonito. Pero el color, es que el color no lo veo para una boda. Lo veo muy apagado, muy, no sé, no me gusta. Además, seguramente los zapatos también que lleves sean negros y demás. Así que, te voy a dejar aquí con todo el amor de mi corazón. Porque no te veo. Así que, bueno, decidme en comentarios cuál es el que más os ha gustado. Decidme en comentarios cuál es el que más os ha gustado a vosotros. Si cambiaríais alguno, no lo cambiaríais y demás. Y bueno, pues esta, yo creo que hasta aquí hemos llegado al vídeo de hoy. Es que necesito ayuda, así que si me podéis ayudar, os lo agradecería mucho. Os leo en comentarios y nada más. Hasta el siguiente vídeo. Recordad que seguís ahí. Recordad que seguís ahí.